Música Bienvenidos a los resultados del chance Martes 12 de septiembre del 2023 El Dorado, tarde Y el número ganador es 1 4 8 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!